¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si vamos a lo leoerte lo que jueguen, no deja en la francesa de casa. saja el limón con la b already burns y se los entre. en el nombre de la señor de Dorita. Pero el limón tiene que ser cocido. весь el limón la leyuren el nombre del señor de la boca ¡No!, no , el agua tiene que quedará con el limón ! El limón, porque el limón tiene que dar tosido, y lo voy a echar adentro de esta, donde está la niobrigo, y todo y agua, y la laberita no la va a tapar, no la va a parar, después, se puede parar, si, pones el agua, y una garra niobrigo. La medicina de Cocorrico, está grabada tu medicina Cocorrico, está grabada, ahí está, ahí está. Para la disentería, para la disentería, tiene que comerse tres almendras tiernas, para que repite la disentería, y mire el campo, veinte horas me voy a regalar un chero, estaba con disentería, y estaba con diarrea, andaba donde hubo un par de almendras, y yo sin comerse con todo el gato, las almendras, tres, estas de las almendritas, y mire entre otras, Hay un peor que dice, la fe en Dios está, en Dios está la fe. En Dios está la fe. Ya realizamos claro. Sí, sí. Gracias. Gracias. Esto fue bueno. Polo, Polo, Polo. Ahí estamos. Estamos, Polito. Entrevistamos a Polito. ¿Cómo está la niña? Creciendo. Muy bella. Esperándole al hermanito en que estaba. No, ya no, ya no. Ya no, ya no. Pero dice que con Viagra. O sin Viagra. Ah, sin Viagra. No, eh. Te voy a morar también. No, voy a morar. Estos días compré cuatro o diez de grande. Ya la voy a entregar a picar. Mira, Polo. No, hombre. Yo no me he visto nada de Viagra. No, 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 no. Pero ahí puede estar tu presenita en vos. No, sí. Siempre me lo toco. Nunca le vas a dejar de hablar. Allá él tocaba, estaba en el bar. Ah, es verdad, sí te la tocaba. Ah, sí. ¿Qué es? Ey, Polico. Ay, ahí estamos. Te vino el agua, ya vino el agua. no hay que esperar que se chiste asi casi chalmate a ver que horas se chiste para polito polito polaski ahí estamos ¿cuánto cobras por capirucho? ¿cuánto cobras por capirucho? ¿cuántos capiruchos? ¿10 capiruchos? ¿cuánto dinero es? ¿10 capiruchos? ¿10 capiruchos?